Soy igual que tú, me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas nota, lo hiciste ayer Como tú lloraste, yo también lloré No te sufrirás, soy igual que tú Soy igual que tú Me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas nota, lo hiciste ayer Como tú lloraste, yo también lloré No te sufrirás, soy igual que tú Hoy un hombre nuevo se levantó Ahora sí voy a dejar que las hojas se partan Lo que nos toque fue que yo no los reparto Yo sé que yo no fui un santo, pero usted no fue muy santo No te va a dejar decir que esto sintió Hoy un hombre se perdió, soy mucho rindió Aguanté mucha pichajera, mucho nervio Ahora soy yo el que decide hablar de síndrome